Hola, buenas tardes, que lo puedo ayudar, que lo trae de nuevo por acá, entiendo, el asma, no, uno que otro episodio, y en general, el dolor de garganta es muy fuerte, desde hace cuando entiendo, la respiración, muy forzada, si, imagino que no logra dormir tampoco, ok, en esos casos es recomendable que duerma un poco como sentado, sabe, que no se acueste totalmente, drito, derecho, sino poco, en posición, sentada, sabe, si le ayuda, bueno, vamos a ver, ya va, vamos a ver cómo está esa garganta, y qué es lo que pasa, ok, ok a ver, te veo también como agitado, un poquito como con apnea, es normal, te pasa algo, no, 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 vamos hacia abajo, vamos a ver si es solo, como están los bronquios respira profundo exhala de nuevo de nuevo ok, vamos por la espalda respira profundo del otro lado ok bueno creo que también estás un poquito con, tienes los bronquios un poquito cerrados vamos a ver te veo también los oídos como rojo bueno yo sufro de ojos secos, los secos siempre, porque siempre tengo los ojos rojos y la luz del consultorio que es tan fuerte, empeora la situación ok ok a ver sigue el dedo ok síguelo, 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 síguelo muy bien avísame cuando entonces salga de tu campo visual, ok de nuevo ok, 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 bien, perfecto, si colócate muchas lagrimas artificiales, eso ayuda a la irritación de los ojos, pero no, por el momento veo que tu presión, el oso está muy bien a ver, vamos a controlar sobre todo la garganta, que me dices que te duele mucho desde hace ya tiempo, cuantos días, wow, ok, porque has dejado pasar tanto tiempo abre la boca, saca la lengua lo más que puedas por favor 스타일 Ok Abrela de nuevo A ver... ay dios santo esta pero super super irritada la tienes irritadisima y yo pienso que tienes una fuerte infección probablemente una admitalitis prácticamente en desarrollo si esto es de antibiótico seguramente imagino que te sientes asi has tardado demasiado en venir y eso ha empeorado la infección siempre es bueno atacarlas a tiempo si veo que estas totalmente congestionado al mismo tiempo osea tus pies respiradores estan super congestionados tienes una especie de bronchitis leves mas como el bronco espasmo por decir asi y tienes una admitalitis en proceso yo no se como lo crees bueno en realidad me has dicho que no duermes creo que no duermes estas en una condicion bastante nada grave pero son cosas que si no se curan a tiempo y debidamente pues son fastidiosas no? bien mientras tanto vamos a colocarte a liberarte un poco las áreas respiratorias no te preocupes esto es como decir agua salada con bicarbonato que te va a liberar ok? las fosas nasales yo te recomiendo que utilices estos tipos de productos naturales porque con el tiempo los sprays nasales luego de varios dias te empeoran la situacion sobre todo si son fuertes a base de cortison eso te va a cerrar con el tiempo te va a cerrar mas y cada vez te va a hacer menos efecto exacto exacto es por eso que ya no te hace efecto o que te dura poco y estas empeorando entonces yo te voy a recomendar usar este tipo de spray nasal mas natural mas ligero que tal vez no te haga ese efecto inmediato de liberación pero que te va a ayudar y con el tiempo te mejora y no te empeora la situacion con los sprays nasales fuertes ok vamos a hacer dos sprays por cada fosa si lo se es un poquito fastidioso pero es necesario vamos ok ok muy bien vamos con el otro con la otra fosa nasal con la otra fosa nasal listo bien vamos vamos estás todavía muy congestionado vamos a probar a aplicar otra dosis puedes llegar a otras dosis y lo puedas usar tres o cuatro veces al día bien bien muy bien 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 dale un momento a que haga efecto como te dije porque este es un spray mucho mas lento hace efecto mas se tarda mas pero como te dije es algo natural que no te va a causar efectos secundarios y que no te va a llevar a la larga vas a estar aun mas congestionado de lo que estabas ok si exactamente vamos a darle un poco de tiempo bien bien si con respeto en cambio para aliviar el dolor en la garganta vas a beber unas gotitas esto es un desinflamatorio antibiótico te va a hacer efecto bastante rápido lo vas a usar dos veces al día cada doce horas ok bueno tengo que ver es un desinflamatorio es un desinflamatorio que no se puede hacer es un desinflamatorio que no te va a dar el poder el poder si no te va a dar muy bien, si tiene un sabor un poco fuerte, lo se, vamos a agregar 5 gotitas, ok, abre la boca, ok, abre la boca, 1, 2, 3, 4 y 5 con 5 gotitas basta, dale un poco de tiempo, ya vas a ver que un par de minutos te va a quitar esa sensación de quemado que sientes, no, ese ardor te lo va a quitar con respecto a las fosas nasales como va, mejor, estas libre, estas respirando mejor, si, bien, ahora vamos a ver, visto que ya puedes respirar por la nariz quiero sentir bien esos pulmones y esos bronquios respira profundo instala exala ok inhala exala muy bien Inhala, exhala. Ahora date la vuelta. Inhala, exhala. De nuevo. Exhala. Ok, si seguramente te voy a colocar un aerosol para hacer en la casa. Para que te limpies un poquito los bronquios. Pero no te preocupes, pulmonita ni nada de eso. Simplemente un poco de espasmo. Que lo has sufrido ya. Así que no es nada nuevo. Bueno. Última cosa. Solo por ser meticulosa. Vamos a revisar que también los oídos. Quiero que todo esté bien. Bueno, no te ha pasado ni nada. Pero visto que estamos haciendo un chequeo general. No está de más controlar también los oídos. A veces las infecciones fuertes de la garganta van a los oídos. Y quiero estar segura de que tus oídos están bien. Perfecto. Déjame ver por acá. Ok. Este por acá. ¿Me escuchas? Sí. Bueno. Por acá el oído está bastante limpio. Está perfecto este oído. Nada de irritación. Poco ser hume. Bastante limpio. Pero me uso este oído. Paso la prueba este oído. Veamos el otro. Date la vuelta. Ok. ¿Me escuchas? Muy bien. A ver. Este oído también está perfecto. En perfecto estado. Sin irritación. Está bien. Muy bien. Bueno. Diré que no tenemos más nada que controlar. Y solo me queda darte el tratamiento a tu casa. Pasa por recepción. Que allá te van a dar. Tanto la factura de la visita médica. Como la receta. Bien. Sí. Te voy a poner el antibiótico de la garganta. Recuerda. Cinco gotitas. Dos veces al día. Cada doce horas. Es suficiente. Es suficiente. Y el spray yo prácticamente lo puedes usar cuando quieras. Tres, cuatro veces al día. Dos a tres spray en cada fosa nasal. Ok. Es natural. Sí. Te sientes todavía muy mal que no respiras y ves que ya ha pasado un par de horas y nada que hace efecto. No puedes usar una vez más. No hay problema. Ok. Si es solo agua salada, bicarbonato, es algo. Es un remedio muy natural. Y muy bueno y efectivo. Y como ya te dije, sin efectos secundarios. Ok. Bueno. Te voy a colocar el antibiótico para la garganta. El spray nasal. Y te voy a colocar una receta para el aerosol. Para nebulizarte. Te debes nebulizar una vez al día. Para liberar ese bronco espasmo que está ahí dándote fastidio. Sí. Y recuerda dormir un poco sentado. Que está bien. Bien. Bueno. Ha sido un placer haberte atendido hoy. Espero no verte en mucho tiempo. No. Porque eso quiere decir que estás bien. Ha sido un placer haberte atendido. Y ya sabes, siguen las indicaciones al pie de la letra para que te mejores de una vez. Un besito. Chao, chao.